Con la participación de los productores, autoridades, la presentación de danzas típicas, música vernacular, declamaciones y degustación de la variedad de platos elaborados a base de piña, se celebró el cuarto festival de la piña 2021 en la ciudad de Aguaitía. El cenami había pronosticado fuertes lluvias en el día del festival, pero la madre naturaleza hizo una excepción y se sumó a la fiesta de los piñeros, brindándoles un clima casi perfecto, sin agua cero ni calor para la feria agroindustrial, donde se ofertaron una variedad de productos, teniendo como protagonista a la piña. Bueno, soy beneficiario de la base de la asencia técnica, que nos dan en la escuela de campo que le llaman la ECAS, y nos dan mucho aprendizaje, ya que nosotros hemos empezado así, sin saber la asencia de piña, pero hoy ya estamos más fortalecidos con esta asencia de piña. El festival tuvo como objetivo promover el sembrío y el consumo de la piña. Actualmente la región Ucayali tiene instalado alrededor de 30 hectáreas de este cultivo en la provincia de Padre Abad. Ocho se encuentran en producción y el resto en crecimiento. Más del 80% de la piña que se produce en el lugar es de la especie Golden, un producto de alta demanda en el mercado. En este caso, el MD-12, que es la Golden, es básicamente para producir dos cosas, como es la mermelada de la piña y el almíbar de piña, que es utilizado en muchas reposterías, está en los muchos platos, en los restaurantes, nuestra piña. La Golden es utilizada básicamente en esos dos productos como valor agregado. El sembrío de piña en Padre Abad se irá ampliando cada año. Actualmente el gobierno regional de Ucayali, con el financiamiento de De Vida, ejecuta un proyecto que beneficia a 300 familias. El agricultor y las autoridades queremos trabajar de la mano, que ellos nos ayuden, que nos apoyen, ¿no? Que así podemos aprender cómo cuidar nuestros cultivos, cómo cuidar la fruta más que todo, porque la fruta hay que cuidarla bastante para poder sacar una buena piña. El gerente general del gobierno regional de Ucayali, Rolando Palacios Cueto, participó del cuarto festival de la piña. Desde este lugar ratificó el compromiso de la entidad regional para continuar apoyando a los piñeros y a los productores de las 20 cadenas productivas restantes, destinando más presupuesto para Procompite con la finalidad de impulsar y financiar sus planes de negocio, afirmó. Es un proyecto que tiene que ver con incrementar más hectáreas de cultivos y, sobre todo, ver el aspecto de comercialización. Sabemos que la piña tiene un buen precio en el mercado. Tenemos una demanda potencial y tenemos una oferta todavía insatisfecha. Tenemos que incrementar más los cultivos de piña. De una hectárea de piña, un agricultor puede obtener beneficios económicos y poder solventar, ampliar más esos cultivos, tanto para el bien de las propias familias y también para el consumo local y el consumo nacional con este maravilloso cultivo, la reina la piña. La piña actualmente se encuentra a un buen precio, lo que permite a los productores no solo mejorar sus ingresos y condiciones de vida, sino también continuar incrementando los sembríos. ¡Suscríbete al canal!